Te amo con mi ser, hermoso mi Jesús, eres mi sanidad o pobre Sentir tu corazón más dulce que el amor Te amo con mi ser, hermoso mi amor Te amo más que la vida, te amo más que nadie Te amo con mi ser, hermoso mi ser, hermoso mi ser, hermoso mi ser 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 Hermoso mi ser Hermoso mi ser, hermoso mi ser, hermoso mi ser Hermoso mi ser, hermoso mi ser, hermoso mi ser And to be in your own Hermoso mi ser, hermoso mi ser Hermoso mi ser, hermoso mi ser, hermoso mi ser Hermoso mi ser, hermoso mi ser, hermoso mi ser Hermoso mi ser, hermoso mi ser, hermoso mi ser Hermoso mi ser, hermoso mi ser, hermoso mi ser Hermoso mi ser, hermoso mi ser Hermoso mi ser, hermoso mi ser, hermoso mi ser, hermoso mi ser Hermoso mi ser, 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 hermoso mi ser Demo bendita 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 Demo bendita